Yo lo veo Don Ramón, por una vez por novas Me va usted a pagar la renta, voy por el actuar y pongo todas sus cosas en la calle Me oyó Don Ramón Señor, ¿dónde está Don Ramón? Don Ramón es usted, que está aquí ¿Está usted equivocado? Yo no soy Don Ramón Ah no Señor, ¿yo? Yo soy Napoleón Bonaparte Tenía que ser el chavo de noche